¿Para qué es eso, Viana? ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Y qué vas a hacer con esto? ¿Y qué vas a hacer con esto? ¿La abuela tiene bubu? Pero yo no lo puedo abrir. Yo no sé abrir esto. ¿La abuela tiene bubu? ¿La abuela tiene bubu? ¿La abuela tiene bubu? Yo no sé abrirlo. ¿Quién dice agua? ¿Agua acopejada? Sí, 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 sí. ¿Qué, joven? ¿Qué? No, abuelo. Abuelo, abuelo. Abuelo, abuelo. Abuelo. He's not. No, abuelo. No, abuelo, abuelo. ¿Qué? No, abuelo, abuelo. No, abuelo. No, abuelo, abuelo. Vamos a comer todo. Abuelo, abuelo, abuelo. No, abuelo, abuelo. ¿Qué venga a comer, abuelo? No, abuelo. Traelo, traelo. Ayúdalo Ayúdalo Siéntalo Ay, dile aquí Dile aquí, abuelo Aquí, aquí se sienta Siéntalo, Viana Dile, sí ¿Ya? ¿Se sentó? Dile, muy bien, abuelo Muy bien, abuelo Ahora, come la comida Mira, mira ¿Que? ¿Quién quiere ir a vos? ¿Quién quiere ir? ¡Vamos a ver! Adiós.